Hola y bienvenido a este nuevo tutorial sobre los videos que hemos estado haciendo de la plataforma Xcology. Y en esta ocasión vamos a hablar de los foros. Bien, los foros los puedes utilizar de diferentes formas. Por ejemplo, para una actividad que le dejaste leer un archivo y le dices Ahora pon tu opinión y aparte retroalimentación a tus compañeros. Ese podría ser un ejemplo. O en este caso, como lo vamos a utilizar aquí, que es un foro de dudas. Bien, en el caso del foro de dudas puedes manejarlo como un foro global. Es decir, un foro para que alimente todas las dudas de la semana 1, 12, 3. O un foro para la semana 1, un foro para la semana 2 y un foro para la semana 3. Te recomiendo que lo hagas de esta forma, es decir, por semana. Porque así vas a saber, en este caso, cómo es la duda. ¿A qué me refiero cómo es la duda? Es decir, si te dice, tengo duda en la tarea 4 y estás en la semana 2. Y tienes una tarea 4 en la semana 2 y una tarea 4 en la semana 1. Te quedas con, bueno, ¿de qué me estás hablando? O una duda en un resumen. ¿Cuál resumen? Entonces, eso te va a permitir también tener un poco de control con respecto a las dudas. Porque estás tratando dudas por semana. Y también vamos a agregar correos electrónicos y los nombres de las personas. Es decir, los tutores, chicos. Ahí necesito tutores activos. En este caso, de cómo nos podemos comunicar con ellos. Ellos van a estar habilitados en el foro. Pero, recuerden, tenemos un horario también establecido sobre las dudas en los correos electrónicos. Y a la hora de atender nuestras dudas. No vamos a prestar números telefónicos. Importante también. En fin. Disculpen, es mucho, mucho, mucho rollo. Pero créanme, esto es necesario para aplacar algunas dudas que tengan sobre cómo configurar estas herramientas. Así que, comenzamos. Bien. Estoy en mi plataforma de Scology y voy a ir a la parte que dice Edmodo para alumnos e-learning. Y aquí tenemos nuestras carpetitas de tres semanas. Nuestro proyecto, nuestros aspectos de evaluación, etcétera, etcétera. Bien. Voy a empezar con un foro comunitario. Es decir, un foro global. Que tú lo puedes utilizar. Puede ser tu único foro. O puedes hacer un foro por semana. Nuevamente, te recuerdo, sería mejor el semanal. Porque así te evitas de, esta duda ya la vi, esta duda no la vi. Entonces, nos evitamos de problemas. Más bien, sería foro de dudas. Que en este caso, este, dudas generales, ¿no? Sobre evaluación. O mejor, foro de dudas sobre evaluación. Porque en este caso voy a tratar nada más. Incluso tú puedes indicar el foro para qué va a servir. Foro de dudas de resúmenes. Foro de dudas de videos. Foro de dudas de calificación final. O sea, tú ponle el nombre que tú quieras. Tú sabes qué temas vas a tratar, ¿no? En este caso, foro de dudas sobre evaluación. Porque yo puse la información de la evaluación. De tutores. Entonces, todo esto, ¿no? Bien, descripción. En este foro, puedes escribir tus dudas sobre el método de evaluación del curso. Coma, este, ¿qué más? ¿Qué podemos saber de otro? Bueno, podemos dejarlo así, ¿no? Y también, este, un comentario así como que se ve muy bien. Y contestaremos. Lo más pronto posible. También, puedes comunicarte con los tutores. Tutores al correo. Y ahí ponemos al correo. Y en el horario, horario indicado. Bien, aquí vamos a poner el nombre de los tutores. Por ejemplo, voy a poner a Andrea, este, no sé, García, no sé, T, por ejemplo, ¿no? Y vamos a poner el horario, que en este caso ella está de lunes a viernes de, no sé, de 9 de la mañana a, este, 10 pm, ¿no? O sea, a Andrea le damos, este, le damos unos pagos extra porque sí está un buen turno. Bien, entonces estamos de 10 de la mañana a 10 pm con Andrea de lunes a viernes. Y en los fines de semana, por ejemplo, tenemos a, este, a Pablo, Pablo, este, no sé, Hernández, ¿o qué podríamos ponerle? Bueno, le ponemos H, ¿no? No queremos dar más datos. Él va a estar el día sábado de 9 a igual. Igual, ahí lo vamos a poner hasta las 11.59 porque es muy buena onda Pablo y nos va a contestar. Entonces Pablo va a estar de 9 de la mañana a 11.59. Incluso indicamos aquí los días, este domingo, no se contestan dudas, ¿no? De una vez indicarlo. Ojo, esto es importante, estás en un online, estás en un e-learning, entonces esto no debe pasar. O sea, no puedes indicar que no se van a contestar dudas, eso no se puede hacer. Si tú estás en una modalidad completamente online, disculpa, no puedes poner esto, esto no se puede hacer. Pero si tú eres una versión mixta, por ejemplo, clase presencial y online, pues podemos darnos ese lujo. Y si tú estás trabajando en una modalidad de clase normal y lo quieres agregar como que para que tus alumnos tengan dudas o algo y les contestes, pues sí debes establecer los tiempos. Igual vamos a poner el correo andy.gmail.com Y aquí vamos a poner a pablo.arroba.gmail.com Entonces aquí ya estamos especificando quién es el tutor y a qué hora lo podemos encontrar o escribirle. Y también el correo, ¿no? Incluso si le quieres poner instrucciones, indica tu nombre. O sea, es importante, por ejemplo, indica en el correo tu nombre completo y el curso al que estás matriculado. Disculpen los acentos, pero mal acentando las palabras. Ok, bien. Entonces aquí ya ponemos igual fecha límite del foro. Es decir, si le quieres poner una fecha límite o no. Yo no le quiero poner fecha límite. Igual si le quieres poner una calificación, es decir, si el alumno participa ya tienes tantos puntos. Si no participas, por ejemplo, le das clic, ¿no? Categoría, pues lo pones en tarea o proyecto, periodo. Es decir, igual curso, numérico o si quieres una rúbrica por ahí. Pero yo no lo voy a poner porque solamente son dudas. Si participas o no, no te lo voy a tomar en cuenta. Ok, igual dice, los miembros pueden ver otras respuestas antes de participar. Sí, quiero habilitar esa opción porque si no, tienen que publicar y luego ya ven la respuesta. Entonces no, ¿qué tal? Ya esa pregunta ya se repite, entonces no me conviene, ¿no? Voy a dar clic en crear y recuerda, podemos ponerle colorcitos y esas cosas mágicas que tanto nos gustan. Bien, entonces aquí en la parte de abajo ya tengo mi foro, el foro de dudas sobre la evaluación. Y voy a hacer lo mismo en semana 1. Voy a crear un foro igual, igual, pero este va a ser específicamente para las tareas o contenidos de semana 1. Entonces voy a postar el video porque el foro es realmente igual. O sea, nada más también las instrucciones, pero es prácticamente lo mismo. Entonces en un momento regreso. Y bien, aquí ya tengo mi foro. Igual no tiene fecha para caducidad del foro. Nuevamente lo edito para que puedas ver qué fue lo que le coloco. Porque le dicen, es que la vez hizo trampa. No, igual aquí puse en este foro, puedes escribir dudas sobre las actividades que tienen que ver con la semana 1. Nuevamente te invito a que escribas a los tutores, fulanito de tal y tal y tal, de tal hora a tal hora. Bueno, más que nada en ese horario. Y los días domingos no se contestan dudas, no lo considero para calificación. Y que los estudiantes pueden ver antes de publicar, pueden ver otras preguntas. En ese caso ya tengo mi semana 1 y como puedes ver ya tengo un foro de dudas. Y lo mismo puedo hacer para la semana 2, la semana 3. O lo puedo dejar como un foro global que fue el que pusimos aquí. Entonces el estudiante lo que hace es entrar a su cuenta y ve que hay un foro. Y en eso puede empezar a escribir, ¿no? O sea, yo tengo duda de cómo me van a evaluar, de qué se trata el proyecto, etcétera, 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 ¿no? Más que nada sería esta parte de los foros. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Y bien, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!